¡Qué conclusión tan emocionante para este segundo día de Asamblea! Gracias por ese cautivador discurso y por la presentación del nuevo libro El Reino de Dios ya está gobernando. Les alegrará saber que después de la oración final, cada uno de los presentes podrá obtener un ejemplar. Como se recordó ayer, se han implementado un sistema para la distribución de publicaciones que se presenten en las Asambleas a nuestros hermanos mayores y a los discapacitados. Hay dispuestos varios puntos de distribución con letreros que dicen Nuevas publicaciones para los discapacitados y mayores. Les rogamos al resto de los asistentes que obtengan sus publicaciones en los puntos destinados al público en general. Les agradará saber que se están preparando grabaciones de audio de libro El Reino de Dios ya está gobernando. Los discos se podrán solicitar mediante las congregaciones a partir del 1 de febrero de 2014. Y las descargas geocráticas estarán disponibles en el sitio jw.org a partir del 31 de diciembre de 2014. Además, el libro El Reino de Dios ya está gobernando se producirá en braille inglés grado 2 y en braille español grado 1. Cualquier lector de braille que se encuentre en el auditorio o alguien que lo represente debe ir a la oficina del presidente al terminar la sesión para obtener un ejemplar de la nueva publicación. Este ha sido un día histórico de educación geocrática. Nos sentimos muy fortalecidos, animados para seguir poniendo en primer lugar el Reino de Dios. Ahora, con el corazón lleno de gratitud por el honor que tenemos de hablar de nuestra firme esperanza a otras personas, invitamos a los 79.314 presentes a ponerse de pie y entonar juntos el cántico 103, titulado En Casa en Casa. Después del cántico, el hermano Leopoldo Castro expresará nuestro agradecimiento a Jehová. Cántico número 103. Cántico número 103. Cántico número 103. Cántico número 104. Cántico número 102. Cántico número 103. Amén. 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 Amén.